Entre la música de esta fiesta alienígena y todas las actividades que se desarrollan aquí en Capilla del Monte, la gentileza de Mario Negri que está visitándonos en esta zona, bueno, lo vamos a robar algunos minutos. ¿Cómo le va, Negri? Bien, muy contento, realmente. Hasta ahora era uno de los festivales que me faltaba estar, además por la originalidad, ¿no? Y la forma que se lo ha hecho y cómo crece la profesionalidad. La cantidad de gente que viene, está impresionado hoy lo que ha sido. La calle techada, el esfuerzo de los chicos con sus disfraces, sus imitaciones, la presencia de Buenos Aires, de los que vinieron, que realmente es una cosa impresionante. Y me parece que es una contribución con una mirada muy distinta, ¿no? Una mirada casi hacia el horizonte. Una mirada de otro mundo, ¿no? De otro mundo, sí. Y eso es parte de la originalidad de Capilla del Monte, de mantenerse eso en el tiempo. Yo les decía recién que tienen que prepararse porque esto tiende a crecer, se ha instalado. No hay otra cosa igual tampoco en el país. Tiene esa particularidad. Hay cientos de festivales de folclore, cada uno con su identidad. Pero esto, propiamente dicho, ya es difícil que se iguales. No existe. Es cierto. Bueno, se tiene que mejorar, indudablemente, capaz que haya cosas para mejorar, pero a nuestro humilde criterio es el mejor de los seis años y va en crecimiento. En una etapa, incluso, del gobierno municipal, que está creciendo y aposto mucho a darle espectáculos gratuitos. Y la gente lo disfruta, ¿no? No, y más la transición. Fue un año difícil en Capilla. Vinieron las elecciones. Me decía el intendente, con 98% de ocupación en el mes de enero, parte de ahora. Descubrir estacionalidad, que es nuestro secreto, ¿no? Para que la gente siempre tenga un fin de semana donde venir. He visto también una notable mejoría en parte de hotelería. Hay gente que no sabe lo que hay todavía acá. Está lleno de enigmas y de secretos y creo que hay que apostar fuertemente. Esa identidad colectiva que tiene Córdoba. Acá podés hacer un encuentro a 15 kilómetros de distancia y tiene identidad propia. Va la gente igual, ¿no? El otro día estuve en Tanti también. La fiesta del Cordero. ¿Lo probó? Del Cordero Serrano, sí estuve. Además, un espectáculo también impresionante. Y fue hace 5 años y tiene su fisonomía propia. Al lado está el de Santa María. Después está lo de La Falda. Eso estoy hablando de Punilla, ¿no? Y bueno, es toda la provincia. Entonces, yo digo que ya hay que hacer una... Se lo conoce, pero hay que hacer una ruta de encuentros culturales y festivales de Córdoba para que se conozca en el país, ¿no? Que la gente pueda elegir una fecha determinada para ir a todos los 4 lugares. Creo que va en ese objetivo. Mario, lo vimos el 3 de diciembre cuando ganó el intendente Bufoni. Festejar con él, saludarlo, desearle lo mejor para este gobierno. Acompañado por su hermana, María Gabriela Negri. ¿Cómo lo está viendo así en general, más allá de lo que me está comentando? Tiene conversado. Salir de una crisis no es fácil. Ellos trabajaron mucho, pero también les dio confianza, les dio otra oportunidad a ellos. El pueblo de Capilla del Monte los veo muy preocupados. Ambos me están llamando a mí todos los días cuando viajo a Buenos Aires por una obra, por la otra. Hoy hablábamos de la ampliación del gas natural y así obras que realmente tienen de dar cambio. Ahora, en ciudades turísticas como esta, no alcanza solo con el gobierno municipal. Tienen que comprometerse todos, todos los que aporten con un granito. Los de la techada, tienen que colaborar. Eso es... Hace 40 años que identifica Capilla del Monte. Y son inversiones y es trabajo. Aumentó el nivel de consumo, a pesar del esfuerzo que está haciendo la gente. Estamos viendo la multitud. Yo veía a la gente que va y consume y compra y participa. Y otra característica que tienen, lo de los alienígenas, yo veo el entusiasmo de los chicos. Es una cosa de la familia, ¿no? Es como que ese mundo que ven por televisión o las películas, lo atrae acá. Es infinito lo que pueden hacer en eso. Mario, a nivel político, como está viendo este presente político del país, con sus diferencias, con sus problemas, pero ¿en qué camino vamos? Yo creo que el rumbo está. Y el rumbo se ratifica. Pero obviamente, estamos subiendo al Himalaya en bicicleta. Porque no es que uno quiera hablar del pasado, pero tenemos que ver de dónde venimos. Un país que estaba explotado, que estaba volado. Entonces hay dos maneras de eso. Porque vos desarmás todas las bombas juntas en un día y el peligro es a cuánto vas a matar o dañar. Y el gobierno eligió un camino como un orfebre, ir desarmando de a una y tratar de no pisar ninguna de esas bombas. Y eso es tiempo, es paciencia. Los argentinos somos bastante impacientes con el tiempo. Y hay gente que lo es con razón. Pero hay que congeniar la ansiedad que tiene la sociedad con un camino que aparece más lento, pero que es de cambios profundos. Y no la magia, no hay magia. Me parece que el objetivo de vencer todavía es la inflación que todavía está entre nosotros. Bueno, la Argentina desde el 43, 70 años hace que tiene inflación. Digamos, si uno pudiese decir qué es lo que ha sido habitual es la inflación. Qué es lo que no es habitual. Que nos podamos poner de acuerdo para derrotarla. Porque no importa quién gobierna. Se irá Macri, vendrá otro. Pero si no derrotamos la inflación, la va a tener otro. Y además es el peor enemigo del bolsillo, del que menos tiene. Porque al principio te entusiasma, es como una adicción. Puedo decir, me aumentan de nuevo, pero después te termina comiendo el salario. Es el peor enemigo. Así que derrotar la inflación, no gastar al cohete, controlar los gastos del Estado, ser ejemplares, ser tolerantes, luchar contra la corrupción, luchar contra la droga, contra el delito, el narcotráfico. Situaciones complejas. Hemos visto ahora, ahí ha muerto un policía joven, ¿no? Tremendo. Tremendo. En plena ciudad de Córdoba. Entonces, creo que no se sale con uno solo. Necesitamos un compromiso, no defraudar, no prometer cosas que no se cumplen. Mario, me gustaría su opinión acerca del decreto o de la toma de decisión política del presidente Macri con respecto a la toma de familiares, los cargos políticos. Yo creo que es una señal. No es que uno ande con un cazafantasma. A nivel nacional, quiso hacerlo a nivel de los ministros y eso. Como una señal que pueda conciliar a la política también. No es que anden maldiciendo a todo el mundo. A veces hace falta, pero no se puede dejar de apoyar eso. Yo lo apoyo. A nivel provincial, Mario, que me cuenta cómo anda el gobierno de Schiaretti y cuál es su objetivo político suyo, Mario. Y al gobierno de Schiaretti, para bienestar de los cordobeses, le tocó un gobierno nacional que le ha devuelto a Córdoba lo que nadie le dio en 50 años. Volvió al federalismo. Le dieron la plata del juicio a la caja de jubilaciones. No obstante eso, la caja sigue con un déficit enorme, 6.000 millones. Se está haciendo en obra pública en Córdoba lo que no se había hecho nunca. Poco pone la provincia, mucho pone la nación. Y está bien que sea así. Es decir que el gobierno de Cambiemos le ha correspondido a los cordobeses con la confianza que le dio. El gobernador tiene un diálogo institucional. Eso no es un mérito. Me parece que era natural que deberíamos tener cualquiera. Comportarnos. Pero creo también que hay un modelo que se va agotando. Son 20 años de unión por Córdoba, ¿no? La inseguridad es un tema que no se ha podido resolver en Córdoba, definitivamente. No le han dado la tecla. ¿En el país tampoco? Tampoco es un problema de todos. Pero quiero decir que en 20 años no puedo buscar a otro para atrás. Y creo que nosotros debemos ayudar también. Creo que en materia de infraestructura estábamos muy retrasados. Lo saben ustedes por los valles. ¿No? Y lo que significa para el turismo. Estamos lejos todavía porque el gobierno nacional está poniendo mucha plata a la autopista Santa Fe. Mientras que los santafesinos la terminaron a San Francisco hace 5 años. En buena hora. ¿No? Así que creo yo que en el 2019 hay una oportunidad de un cambio tranquilo. Creo que se ha ido agotando la imaginación como le pasa a todo. Le pasó al radicalismo en una época cuando gobernó muchos años. Y cambiemos puede ser una alternativa. Para eso no hay que mirarse el ombligo. Hay que enamorar a los cordobeses. Y hay que proponerle algo mejor de lo que tenemos. Para que la gente tenga confianza y te vote a vos. ¿Y qué le va a proponer usted a María? No es un tema personal. Creo que hay que tener un equipo. Hay que abrir las puertas. Hay que convocar gente joven. No hay que preguntarle de qué partido son. Yo con que sean honestos, democráticos, que tengan vocación de servicio. Lo mismo que cuando uno elige un intendente. Elige un vecino bueno. Honesto. Transparente. Dar la vuelta pata para arriba. Resolver los problemas de integración del problema de la salud en esta provincia. No es bueno. Córdoba es casi un país. Y sin embargo seguimos viendo ambulancias que trasladan enfermos 200 kilómetros para buscar una cama en la capital. Está mal. Hay que articular en el Valle de Punilla entera una política de salud, de prevención. Tenemos turismo, centros de referencia que tengan envergadura, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Yo he visto cómo se ha festejado en Capilla del Monte la recuperación del hospital. La recuperación. Sí, está bien. Una cosa que debería ser... La gente lo aplaude. No, pero digo, debería ser natural. La provincia debería ser un hospital en Capilla del Monte. O una referencia regional con derivaciones muy rápidas, eficaces, ¿no? En el sector público. Entonces, creo que siempre hay mucho por hacer. Siempre falta. Y creo que Cambiemos tiene que enamorar a los cordobeses. Los candidatos son una consecuencia. A mí me gustaría ser gobernador, no candidato. A eso es lo que ha ido la pregunta. Ya me lo dijo. Sí, pero quiero decirle que no es una pelea personal. Y no alcanza con que uno tampoco quiera. Hay que prepararse para gobernar. Hay que manejar la plata de los demás. La cosa pública. Entonces, es un tema muy serio. Y hay que tener un equipo. Equipo. Gente comprometida. Con ganas. Joven. Con fuerza. Con voluntad. Con capacidad de lucho. Con sueño. ¿No? Este... Y después ver quién es el mejor. Y si hay otro, apoyar a otro. Y es así. Lo están tratando bien acá en Capiz del Monte. Y estoy en mi casa. Como estuve en Tántilo otro día. Como he recorrido los festivales. Hablo de paso. Aprovecho a preocuparme. Conversaba con los comerciantes de La Techada. Fíjense la crisis. Es como un soplo de aire. Hoy me decía una señora que tiene un negocio en la esquina de La Techada. Me dice. Ayer creo que trabajé, no sé, como si fuera enero completo. Dice, no he dado abasto. No se lo veía. No, y esa es una buena noticia. Y si las cosas mejoran y evolucionan, eso significa que habrá trabajo. Y si hay trabajo, hay que salir de la gente que está en negro para que sea trabajo formal. Ese es el desafío que tiene la política. Después vienen todos los otros. Pelea, cosas chicas. Uno ya ha aprendido de eso. Seguramente en este momento ha hablado con su hermana, con Gabriel Bufoni. Seguramente le ha pedido algo, una gestión que haga. Siempre. Tíreme algo. A ver qué quiere. No es que me pidan a mí personalmente. No, estamos trabajando por el tema de hábitat para que venga acá también. Gracias. Es un programa muy importante. Ya vendrá una visita. Tampoco hay que hacer demagogia. O sea, hay que ver el tema de vivienda, hay que ver el tema del gas natural, que llevará un año, un año y pico la ampliación, pero que le corresponde a Capilla del Monte, que uno está rápidamente en ese espacio. Bueno, uno está para ayudar en lo que pueda. Tampoco es dueño de eso, pero tiene una responsabilidad. Y si está al alcance, hay que acompañar. Pero lo más importante es que se preocupen por molestarte y por llamarte los que gobiernan. Y eso lo hacen los dos acá. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.